Pues sí, me lo preguntaban Alanis Morissette, sí, y la pusimos porque pues está celebrando su cumpleaños y nosotros somos muy respetuosos de quienes cumplen años y por supuesto lo aprovechamos de pretexto para poner canciones que nos gusten. Aquí a Omarcito Machain que está en los controles el día de hoy con nosotros, le gusta Ironic, a mí me gusta la de You Gotta Know, ya la escucharemos si nos dan chance y ustedes pueden pedir la que les guste. Claro está que tendremos a otros artistas y otras canciones porque vamos a aprovechar el programa del día de hoy también pues como para irnos acercando al fin de semana. Entonces en esta charla que tendremos en donde la idea es reflexionar al respecto de nuestras emociones y cómo es que las manejamos o cómo aprendimos una a identificarla. ¿Estás segura que estás segura cuando estás enojada de que estás enojada? O más bien andas desvelada, traes un cansancio acumulado y por supuesto que estás mucho más susceptible, te dicen mi alma y brincas, ¿no? Pero en realidad en el fondo lo que traes es un enojo, es una frustración, es una serie de situaciones que no han estado bajo tu control y que además tiene uno la ilusión de controlar las cosas y digo esa ilusión porque ahorita vamos a entender una serie de conceptos interesantes que comparten en reuniones que hoy con la visita que tendremos tiene que ver justo con una que va a tener Casa Tíbet próximamente. Rafael Flores nos va a asistir con este tema y yo comienzo por preguntarte cuáles son estas emociones en las que fluctúas la mayor parte del tiempo. O sea, tú podrías decir estoy en modo, en modo cool, estoy en modo buena onda o más bien mi modo es impulsivo, agresivo, desesperado, cansado, desilusionada, agotada, desesperada, en fin, o sea, también a fin de cuentas nosotros no podemos evadir cómo estamos, que nos gustaría estar distintos o sentirnos diferente, pues eso es un hecho, yo creo, ¿no? Que hay un interés por el bienestar, pero a veces no lo logramos y lo único que identificamos es que seguimos dándole la vuelta a lo mismo, que tengo una semana molesta y que en realidad pues estoy cansada o bien que estoy radiante, ¿no? Estoy de verdad muy motivada, muy motivado. Sé que nos escuchan ustedes, algunos desde temprano, ya han pasado por los programas de Zona 3 o acaban de llegar cualquiera que sea a su estado, cuéntame, yo quiero saber. Por el WhatsApp tenemos una línea de comunicación muy sencilla, nos envías un mensaje de texto al 3318 80 7641 y te leo inmediatamente, 3318 80 7641 o una llamada a cabina, 3122 4200 o 3122 4266. Sabes que justo ahorita que escuchábamos a Alanis Morissette, después de estos rumores desde el 2013 acerca de que volvería con un álbum, finalmente pues se confirmó que se va a presentar en el 2018, va a debutar en Massachusetts, en Estados Unidos, además va a ser un performance, va, yo creo que va a lanzar un montón de cosas. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos de lo que, de lo que se va a, de lo que se trae entre manos y de lo que por supuesto vamos a poder nosotros disfrutar a quienes les gusten. Ustedes incluso ya la habrán visto porque vino a México, incluso a la ciudad de Guadalajara y no hace mucho, menos de 10 años ya vino aquí y es creo la, una de las que, de las mujeres que además se ha diversificado en el tema de multimedia con su blog y con sus declaraciones también a favor con su activismo que ella realiza. En el Instagram, bueno, las mieles de todas aquellas, de todos aquellos a los que les, les gusta su música. Hoy vamos a tener no solo música de Alanis, sino de muchos otros. Descúbrelo con nosotros hoy en el Coffee Break, vamos a una pausa comercial y regresamos. Es que la quería yo ir a gritar. Estamos en este Coffee Break entre música y charla porque se une aquí al micrófono conmigo quien nos va a hablar de las emociones, del manejo de las emociones aflictivas, un poco como para antojarnos a una charla que va a haber en la ciudad y después un seminario, pero como tema per se hoy, creo que nos puede dejar buenos recursos para seguirle ahí pensando o sintiendo. Rafael Flores, que es alumno de Casa Tíbet, aquí en su sede de Guadalajara, Casa Tíbet, México. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas, muchas gracias por la invitación, Claudia, y estamos aquí encantados en poder participarles un poquito de lo que, de lo que nos va, nos ofrece una institución de budismo como es Casa Tíbet con una persona magistral y lindísima que es Alan Murillo, quien viene a darnos una charla, primeramente el viernes, sobre ese, el manejo de las aflicciones, de las emociones aflictivas, que podríamos empezar con ellos diciendo, pues, ¿qué es eso, no? A lo mejor tendríamos que identificar qué son las emociones aflictivas, son todas aquellas que te generan dolor. ¿Y cuáles son aquellas que nos generan dolor? Probablemente estamos muy habituados al dolor físico, pero realmente hay muchos tipos de dolores. Y uno de ellos son los dolores mentales que te aquejan, esas emociones, vamos a decirlo, negativas, en términos generales podemos decir que son las negativas, como es el enojo, como es la ira, como es el odio, como es el celo, como es la envidia, el orgullo también, el apego hacia las cosas, todo ese tipo de dolores que nos generan. Y es, tienen una mecánica, tienen un proceder, tienen un origen con lo cual tú puedes trabajar. Realmente, voy a decir, lo que nos ha enseñado respecto del enojo. Voy a decir, el enojo prácticamente creo que toda tu audiencia puede haber experimentado enojo alguna vez en su vida. Pero, ¿cómo es que se genera? ¿O hay algo que podemos hacer al respecto? Es una nueva perspectiva. El budismo tiene una perspectiva muy enriquecedora, sobre todo a nuestro actuar, y de cómo cosas que pueden parecer innatas o que no pueden ser cambiadas, sí se pueden cambiar. El Buda en su momento lo dijo así, doma tu mente. Y aquí la preguntaría sería para tu auditorio, ¿cuándo han entrenado a su mente? ¿Cuándo han hecho algún análisis sobre las emociones afectivas? También puedes hacerlo con las positivas. Las positivas realmente son mucho más fáciles de asimilar y son cosas agradables. Pero aquí hablamos de las cuestiones negativas, de cómo te afectan. ¿Cómo te afectan? Primeramente, a la salud mental, que también se traduce en salud física, pero que además puedes disminuirlas o incluso eliminarlas. Y no se trata de que no la sientas, sino cómo la sientes y cuánto tiempo te duran. Por ejemplo, hablando de los resentimientos. Cuando tenemos resentimientos con una persona, te pueden durar años ese tipo de resentimientos. Y no tienes, pareciera que no tienes nada que hacer. ¿Me explico? No sé si podamos entender un poquito el resentimiento que nos genera una persona que nos ha hecho daño. Unipuntual. Por años lo tenemos perfectamente claro y con una viveza como si hubiera sucedido el día de ayer. Y te digo, no se trata necesariamente que no sientas enojo, sino qué puedes hacer cuando se presenta. Los maestros también nos hablan un poquito con relación a que tienes que convivir de una forma adecuada, tener una buena relación con tus emociones negativas. Más allá de ocultarlas, más allá de negarlas, más allá de reprimirlas, convivir con ellas y probablemente entonces las puedas trascender. ¿Y qué es lo que buscamos todo? Buscamos quietud, tranquilidad, estar en paz. Sí hay una forma. Esta nueva perspectiva para nosotros los occidentales nos puede dar muchísima claridad en ello. Y tú has tenido aquí a gente que te ha participado un poquito con relación a lo que es la tensión de la respiración, por ejemplo, que es el shamatha, como le llaman, y que son momentos de quietud. Vamos a ponerlo así, en un estanque de agua tú tienes un estanque lleno de tierra y está completamente turbia. Y cuando se deja de mover esa agua, ¿qué sucede? Se asienta y se puede ver mejor a través de él. Es un poquito similar. Cuando tú dejas que tu mente no esté dominada por el enojo, te pongas en quietud, te pongas un poquito en paz. Y eso, ¿cómo lo logras? Muchos recursos, pero uno de ellos es, por ejemplo, que pongas atención al respirar. Y entonces tu mente no va a estar dominada por ese resentimiento que tienes guardado con la persona. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor tienes una nueva perspectiva. Y si tienes una nueva perspectiva, a lo mejor disminuye o en un momento dado eliminas ese sentimiento. Y el budismo te ofrece ese tipo de perspectiva. Y es la charla que nos viene a dar el amigo de Casa Tibet, Alan Murillo, Saldaña. Bueno, con esto nos das muchísima información desde donde podemos partir a una reflexión simplemente del desconocimiento de cómo identificar que lo que siento me está dañando. Tú decías un dolor y en efecto podríamos estarlo cargando por semanas, meses, años. Hacer de ello un hábito y casi hasta la personalidad de alguien cimentada en ese sentirse menos, en ese sentirse agredido, víctima. Aquí comienzan a llegar algunos mensajes y me encanta que puedan y que sobre todo tengan esta apertura. Muchas gracias. Entonces, seremos cuidadosos con sus llamadas y mensajes que llegan aquí para poderles dar sobre todo lectura y una orientación por parte de nuestro invitado hacia cómo poder salir de estos estados. Porque los identificas con las ganas de ya no tenerlo. O sea, sí, sí estoy enojado, pero no quiero que me digan eso. Ay, sí, qué normal es estar enojado. Quiero que me digan cómo ya no estar enojado. No, pero además, mire, es bien simpático porque responsabilizamos de mi enojo. Ah, porque me hicieron enojar. Me hicieron enojar. Tú sacas lo peor de mí. Son las frases clásicas que utilizamos, ¿sí? Me hicieron, yo soy un cuate bien tranquilo, pero me hacen algo, yo me enojo. Pero yo soy muy tranquilo. O sea, no, no, ni siquiera asumo la responsabilidad de mis aflicciones negativas. Resulta ser que alguien más es responsable de ellas. Somos bien simpáticos los seres humanos. ¿Será que no tuvimos instrucción? Exactamente. ¿Sí? O sea, yo puedo culpar a alguien y decir, es que no se hace responsable de cómo se responde y de cómo se maneja frente a los otros. Y por supuesto que su mala onda y su mala vibra me afecta a mí. Me afecta, claro. ¿No? Porque yo soy bien buena gente. Porque yo también soy bien buena gente y me amanecí de buenas, pero nomás me encontré contigo y me puse de malas. Exactamente. Entonces, cada quien que asuma su parte, pero ¿por dónde empiezas si has tenido 20 o 30 o 40 años? Doma tu mente. ¿Cómo es eso? Déjame decirte, es un poquito como aquellos que son papás. ¿Hay una guía de papás? ¿Hay una forma en que seas papá? Pues ahorita sí, el comercial www.clubdemamas.com Fantástico. Pero dime tú, ¿cuántos millones de madres y padres se preparan de alguna forma? Es una cosa más o menos similar. Tú estás con tu mente y estás trabajando todo el tiempo con tu mente y asimilas todas las cosas con tu mente, pero nunca la entrenas, nunca tomas conciencia de ellas. Podría ser la pregunta esa, oye, ¿quién es el que está pensando, del que esté escuchando todo esto? Es un monito que está en tu cerebro, se parece un poquito a lo de hombres de negro, no sé si viste la película, el monito que aparece cuando se muere uno. Que es realmente el control. Ajá, exactamente. La cabeza. Exactamente. Pero voy a decir, ¿cómo es esa persona? Cuando te preguntas a ti mismo, ¿quién es el que está pensando? ¿Cuándo lo analizas? ¿Me explico? Ajá. Tú trabajas con tu mente todo el tiempo, estás asimilando todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que tocas a través de la mente. Va a ponerlo así, es la loca de la casa, es el monkey mind, es un monito que está danzando ante todos los sentidos. ¿Cuándo? Va a ponerlo así, ¿cuándo lo detienes? Déjame decirte qué sucede en el insomnio. Cuando tienes insomnio es muy fácil detectarlo ahí. Tu mente no para de estar pensando. Y entonces no para de que no te puedes dormir, de que ya es tardísimo, de que te tienes que levantar temprano. Y que quieres resolver todo lo que no has resuelto durante el día, pero tampoco lo vas a poder resolver en la noche. Pero dime cómo detienes ese mono danzando. Ahí es, puede ser muy claro, pero no tienes herramientas. No tienes un recurso. Exactamente. Un método para... Un método. Y eso, nuestros cuates, los tibetanos, lo refinaron durante 15 siglos que estaban completamente aislados del mundo. Refinaron todas esas enseñanzas que son herramientas para todos. No se trata de que decirte, no, es que el budismo es la onda y tengo que ser budista. No, son herramientas. Herramientas que se están aplicando en todos lados. Herramientas que se aplican ya a niveles de escuelas, a niveles de instituciones, a niveles de empresa, baja a niveles de estrés, te genera tranquilidad. Y si luego aplicas herramientas como la que viene a darnos Alan, es una explosión de enriquecimiento. Aprovecho para decirles, porque fíjense que se ponen guapos nuestros invitados. Hoy, bueno, pues estamos con la idea de aprender un poco y entender un poco, porque el programa es cortito, no porque querramos limitarnos, sino para que también podamos tener una primera aproximación. Rafael Flores nos está hablando de la plática del manejo de las emociones aflictivas que viene a impartir Alan Murillo. Y es no solo la plática, sino viene a dar un seminario para el seminario de dos días, que yo creo que va a ser muy interesante poder aprender estos recursos, practicarlos. Vamos a obsequiar, gracias a ellos, aquí en el Coffee Break, un lugar. Así es. Oye, o sea, una beca. Una beca. Estás becando a uno de nuestros Coffee Breakers aquí hoy, para que quienes deseen ya ponerle fin a este mal hábito, o cómo le podemos decir a esta forma de responder frente al mundo. Claro, exactamente, es que realmente así es como ves el mundo. Nunca has tenido oportunidad de parar. Nunca has tenido oportunidad de decir, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? O voy a ponértelo así. ¿Alguna vez te has preguntado, quien nos está escuchando, hay forma de controlar el enojo? ¿Hay forma de controlar la envidia, el celo? Porque además vives tú con gente que está dominado, pareciera que está dominado por esas aflicciones. Todo el mundo conocemos un enojón, todo el mundo conocemos un celoso, todo el mundo conocemos un envidioso. Y pareciera que es una cuestión permanente y estable. Y voy a decirlo, pues pobres, pobres ellos porque son objeto de compasión, pero también yo estoy dominado por el enojo, por el celo, por la envidia, no con la constancia que ellos tienen. Y si hay algo que yo pueda hacer. Seguro, seguro, seguro. Después de la pausa comercial vamos a seguir leyendo sus participaciones. Ya hay quien dice, yo me apunto. Tan fácil como eso, enviarnos un mensaje con su nombre y decir, yo quisiera participar, quiero ser el becado o la becada. Llámenos al 3122-4200, está Cecilia Delgadillo en los teléfonos de cabina 3122-4200 o con la terminación 4266. Sus mensajes de WhatsApp nos llegan por el 3318-807641 para que ustedes ya lo tengan entre sus números de contacto. Ahí intégrenos como cabina de zona 3. Lo repito el WhatsApp 3318-807641. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya se va Omar Machain, se queda Erick Magaña en los controles de este Coffee Break. Son las 12 con 38 minutos. 50 aniversario de este disco de los Beatles, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts, Club Band. Y la edición que tanto se cacareó de una edición de lujo con los CDs, con las versiones digitales, con un montón de plus y de regalitos y de fotos. En fin, ya creo que tendremos que hacer su programa especial porque comenzábamos con las complacencias y hoy vamos a tener de mucho, de todo lo que ustedes nos pidan, pero sobre todo para no salirnos del tema del que estamos el día de hoy. Pues de repente nos entra la ansiedad porque ya sabemos que va a venir Bruno Mars a tocar a México, porque este disco de los Beatles también yo lo quiero comprar, pero pues apenas si me alcanza para pagar los boletos que ya usé, que ya viajé, que ya disfruté y sigo debiendo y debiendo. Vamos a entrarle a lo que podría ser causa de nuestros estados de aflicción mentales, emocionales y sincérense, porque la idea del programa del día de hoy no solo es apúntense para que vayan becados al seminario del que nos está platicando. Ahorita vamos a dar los datos precisos de dónde, cuándo, cómo y se suman además un par de becas para la charla que es el viernes 9 de junio del manejo de las emociones aflictivas. Además de la charla plática, va a haber un seminario para el que nos obsequiaron un pase, una cortesía completa, una beca. Pero a ver, todo este rollo de que es tan mundano que no es de irse a encerrar al Tíbet y a rezar o a cantar o a meditar, sino es de la vida diaria de todos los días, vértela con la colegiatura, la renta, el trabajo, el jefe, la esposa, en fin. Exactamente, el tráfico. ¿Cómo no tener o vivir emociones que me afligen y que me duelen? ¿Cómo no tener? Vamos a decir, lo primero es la aceptación de que las tienes. O sea, no esperes no tenerlas. Exactamente. Una cuestión es que las sepas dominar, que puedas estar en una condición mejor para poderlas, vamos a decirlo, no es tolerar porque la tolerancia no me gusta tanto, pero que las puedas asimilar. No, la tolerancia incluye como resistencia, ¿no? La tolerancia es de que yo estoy arriba y algo está abajo. Quiero controlarse, exacto. Exactamente. Entonces aquí de lo que se trata es de que la puedas trascender o puedas convivir de una forma, tener una relación sana con tus aflicciones mentales. Y la primera, el primer gran paso es el reconocimiento. O sea, porque voy a ponerte el ejemplo del enojón. Tú tienes una persona que es muy enojona. Si le preguntamos a él si es enojón, probablemente te va a decir que no. Cuando 37 gentes a los alrededor dicen que sí. Utilizo a una persona con un volumen muy alto de una aflicción mental para que se entienda. Pero déjame decirte que eso nos aplica a todos. Nuestro comportamiento, no nos percatamos de que estamos equivocados o de que tenemos alguna aflicción mental. Mira, te pongo un ejemplo. O sea, nos vemos, nos vemos diferente a como nos ven los demás. Exactamente. O vamos a decirlo, nos vemos diferente, pero voy a decirte, yo tengo razón. Esta vez que me enojé, existe una razón clara y justificada del por qué yo me enoje. Cuando tú te enojas son pretextos. Cuando yo me enojo hay razones. Me explico más o menos nuestro, nuestro funcionar de los seres humanos. Ajá. Justifico todas mis acciones. Pero mira, uno de ellos, y quitando un poquito esa parte del enojo y la ansiedad que te generan los objetos. Mira hasta dónde llegamos. Hasta dónde llega esto. Por decirte, cuando empezaron a salir los iPhone, no recuerdo hace cuántos años aplicaban. Y las gentes que adquirían su iPhone, era, vamos, un punto de éxtasis o tantito menos que yo. Me explico. ¿Cuánto tiempo duraba eso? Un día, tres días, quince días, dos meses. Es como cuando compras un carro nuevo. Compras un carro nuevo y todo el mundo te lo chulea tres meses. Pero después de los tres meses tienes que seguirlo pagando y ya no se ve, ya no se siente tan padre como antes. Me explico. Es, es como adquirir cosas, tener bienes materiales, tener placeres sensoriales. Por decirte, el ir a un concierto que te genera ansiedad y cuando se acaba el concierto, ¿qué sucede? Me explico. Ya, vamos a decirlo. ¿Cuántos años tendrían que pasar? Vuelves a la realidad. O te tienes que, ah, no, pero espérame, ya viene Allison, o ya viene Ringo, o ya viene Paul, o viene Elton John, o quién se, me explico. Ya estoy como aventándome hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante. Y no estoy quieto, no estoy en paz. Y entonces ya me compré mi bocho. Bueno, a mí en mis tiempos me tocó bocho. Ya no, ya no hizo un bocho. Yo también tuve mi bocho. Perfecto. Pero entonces, ah, no, pero cuando tienes el bocho es fantástico, ya tienes tu carro. Después de 15 días ya quieres el Renault, o ya quieres el Datsun, o ya quieres no sé qué. Y me explico. Pero entonces ahorita ya, ya ahorita ya vamos en el, no sé los Audis como qué nomenclatura ni cómo va, no. Pero a lo mejor te compraste el Audi, el más barato que no sé cuál sea, y luego te vas con el que sigue de más nivel, o el otro que tiene también nombre de mujer. Bueno, una serie de, ¿cómo siempre vas escalando, me explico? Bueno, porque la mercadotecnia está trabajando en función. A ver, no, no, espérame. No, pero es que yo, yo pensé en la mercadotecnia está trabajando en función de la manipulación de esas aflicciones, de esa necesidad. O sea, te voy a vender la felicidad de estar sentado en un auto así y de ser el dueño de la carretera. O sea, no, bueno, le compramos esas ideas, no solo al que nos vende el auto, sino al que nos vende la crema, el cabello, o sea, todo esto nos mueve nuestras emociones y la publicidad, lo sabe. Pero nosotros no. No, eso es lo que tenemos que hacer, la pausa nosotros, somos, te digo, tenemos que ser más inteligentes. Doma tu mente, entrena tu mente, eso es lo que necesitas hacer, no te domines por las aflicciones. Voy a ponerte así, y es una pregunta que seguramente la has escuchado, Claudia, pero a ver. A ver, ¿quién es más feliz? ¿El que más tiene o el que menos necesita? Pues yo creo que el que menos necesita. ¿Verdad? Él no tiene el iPhone 7, ni tiene un carro de lujo, y su casa puede ser muy sencilla. ¿Tienes allá este Mujica, el expresidente de...? Sí, sí, sí. Una cosa más o menos así, ¿me explicó? ¿Qué es lo que sucede? Sí, te mueve, ¿qué te mueve? El deseo de qué, pero ni siquiera sabes que tienes el deseo del pantalón Levi's, o el, no sé qué objetos son los que pueden generar ahorita los chavos, ¿qué les genera esa ansiedad? Bueno, es que es a todas las edades, a los chicos les puede estar generando ansiedad una marca determinada que está hecha para ellos, y a los adultos una marca que está hecha para nosotros. ¿Y por qué crees que es eso? Pues hay un vacío de todo lo demás. ¿Por qué estamos dominados? Porque lo hacemos de habitualmente, porque tú veías cómo tus padres hacían eso, o la gente con la que estabas, y realmente vas en el mismo cauce del río. ¿Cómo salirte del río? Entrená tu mente, domínala. Mira, te voy a leer... ¿Y qué herramientas? Te voy a leer lo que nos están diciendo aquí nuestros amigos, les gusta la música, les gusta el tema, participan por el boleto, pero a ver, cuéntanos rápido, ¿cuándo es la charla? La charla, la plática de las aflicciones mentales, que es recomendadísimo, es lo mismo que el seminario, que el seminario es de fin de semana, o que la charla de las emociones aflictivas es el viernes a las siete y media en Casa Tibet, esto es en Justo Sierra 2570, pueden buscar Casa Tibet Guadalajara en redes sociales, en el internet, en lo que quieran, van a poder encontrar el domicilio y el teléfono, es muy sencillo esa parte. Ahora, el seminario de los cuatro pensamientos que orientan nuestra mente hacia el despertar es otra de las grandes herramientas, es otra de los grandes, poderosísimos, voy a decirte una cuestión, la apreciada vida humana, voy a decirte, lo que tenemos es una vida humana nosotros, preciada, si nosotros nos diéramos cuenta de lo que significa eso, de las trillones de operaciones bioquímicas que tu cuerpo está generando, de las libertades que tienes para poderte mover, de que puedes charlar, de que tu mente es suficientemente clara para que tu cuerpo responda, para que seas entendido, para que te entiendan, eso lo damos por un hecho, no nos damos cuenta, no te das cuenta que ir por un vaso de agua, lo que te genera es flojera, pues, oye, hay mucha gente que quisiera hacer eso, hay gente que no tiene comida, hay gente que tiene una mente clara, pero no tiene comida, puede tener dinero, pero no tiene la comida, como es en el caso de Venezuela, todo eso, la apreciada vida humana, la, vamos a decir, el otro elemento es la retribución moral de las acciones, el karma, que es un tema que algún día podemos tratar aquí contigo, que otro tema es que estoy frito, estoy en el hoyo y quiero salir de ello porque quiero ayudar a los demás, digo, lo pongo muy, muy, en un lenguaje muy, muy popular, pero bueno. No, 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 bueno, en ese lenguaje popular hasta yo brincaría a cuando estás en el hoyo y quieres salir, en realidad quieres salir por ti, no te importan los demás. Ahorita tú dijiste, quiero salir para ayudar a los demás, pues sería muy bueno que realmente uno tuviera esa motivación de salir del hoyo para ayudar a los otros, si no te puedes ayudar a ti mismo. Exactamente, exactamente, y el otro es, por ejemplo, uno de ellos, la muerte en impermanencia, todo mundo, todo mundo sabe que nos vamos a morir, todo mundo puede, y digo, ¿cuándo te has preparado para ello? ¿Cuándo has hecho algo relativo? A que sabes que te vas a morir, ¿sabes lo que has hecho? Buscar la casa más grande, buscar el carro de más lujo, buscar la mejor ropa, buscar los mejores viajes, digo, ah, ok, espero que todo eso sea un apoyo para que cuando llegues a la muerte, te lleve a bien morir. Exactamente, pero creo que no, y la impermanencia, todo es impermanente, todo está cambiando. Te pregunto aquí una de nuestras amigas que escribe por WhatsApp, ¿cómo le hago para no tener coraje con mi esposo? Necesito que me ayude. Ok, es una pregunta un poquito complicada, y la entiendo perfectamente bien, pero una cuestión primero es que tiene que entenderse ella, cómo opera, y cuando entienda cómo opera ella, podría entender tal vez el comportamiento de su marido. Todos somos el centro del universo. Yo soy el centro del universo y todos a mi alrededor están a mi disposición. Si te pones en esa perspectiva, ella, por supuesto que ve que está equivocado su marido. Si nos ponemos en el lugar de su marido, él está bien y está mal su esposa. ¿Sí me explico? Tenemos que ver cómo operas. Primero tienes que reconocer que tienes aflicciones mentales, parece que lo está comentando, lo tiene muy claro, el coraje. Lo que tendríamos que ver cuál es el origen de ello. Y no estoy diciendo que el marido no tenga una serie de percepciones equivocadas, que menosprecia, que trata mal, que tiene un comportamiento de que yo soy el centro del universo y me tienes que atender bien. ¿Me explico? Son un mundo de cosas que no suceden. Toda esa diferente graduación. Todos tenemos enojo. A lo mejor tú en el volumen lo pondríamos en el 3 y hay cuates que lo tienen en el 27 y otros cuates que lo tienen en el 99, me explico. Pero todos tenemos eso. Entonces, es con lo que podemos ir trabajando. Yo le recomendaría mucho a la Radio Escucha que participara un poquito de meditaciones al público que se hacen en diferentes lugares. Por supuesto, en Casa Tibia le recomendamos mucho que venga los lunes a las 7 y media de la noche. Todos los lunes tenemos meditaciones al público en general, donde empezamos a entrenar a la mente para que tenga quietud, que es la primera sesión, y la segunda sesión, vemos algún aspecto de nuestras aflicciones mentales. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir leyendo algunas de sus aflicciones que fueron muy amables en compartirlas aquí con nosotros hoy en el programa. Ya estamos al aire nuevamente en la radio. Tenemos apenas 5 minutos. Le restan este programa Coffee Break. En esta, la estación del reporte vial que ustedes escuchan por el 91.5 de FM, las preguntas que algunos de ustedes hicieron y que no van a tener respuesta al aire, sí van a tener respuesta en este espacio que nos otorgó nuestro invitado el día de hoy para poder también responderles en el Facebook, en mi página, en mi fanpage de Claudia Caballero. Ahí ahorita lo estamos grabando y algunos, bueno, van a encontrar ahí la pregunta y respuesta que nuestro invitado les orientó. Pero ahorita pues vamos con los suertudos. Sacamos los del viernes. Ajá, todos están participando, quienes desearon participar por la beca del seminario y también por la charla. La charla del viernes, pues tenemos a dos personas que van becadas para la charla del viernes. Viernes 7 y media. Y es... Es María de Lourdes Gutiérrez Luna y Hortensia Cruz. Felicidades a las dos. No tienen que venir aquí a la radio por ningún tipo de boleto ni nada. Llegan directo porque ellos van a tener sus nombres y les van a esperar con todo gusto Hortensia Cruz y María de Lourdes Gutiérrez Luna. Teléfono celular, les voy a mandar un mensajito para decirles por qué tienen que participar. Y ahora... El del fin de semana, que es de 9 a 7 sábados y el domingo es de 9 a 2. Y es únicamente ese fin de semana cuando viene... Exactamente. Perdón, no es este fin de semana, es el de junio. No, no, el siguiente. Así es. Bueno, el ganador es Jorge Reyes Fas. Jorge Reyes Fas. Felicidades, Jorge Reyes Fas. Felicidades. Qué suertudo eres. Nos dejó su celular, le vamos a mandar el mensajito para decirle con quién se tiene que comunicar. Ahí en Casa Tíbet, igual que les comenta Claudia, no tienen que venir acá. Fíjate que nos preguntan que si una persona que tiene problemas con su esposa, dice, siento que a ambos nos haría bien asistir. Si yo quisiera, no fue de los que resultaron afortunados, pero sí puede asistir. Puede asistir, por supuesto, está abierto al público en general, que eso es lo que venimos a invitarles. Mira, la del viernes tiene un costo de 100 pesos. Nada más. Nada más. Yo les diría, oye, es una inversión. Claro. Que puede ser, mira, te lo voy a poner así, el budismo puedes verlo como una cuestión cultural, nada más ampliar tu cultura. Sí. Puede ser una de, ah, aprender un poquito más, entender qué fue en el Buda, qué fue lo que hizo. Si hay algo que puede enseñarme el Buda, y puede quedarse ahí. Y la otra es que a lo mejor puede ser tu camino de vida. Y por 100 pesos que puedas encontrar eso, creo que vale la pena. Empezando con la plática del viernes. Sí. Y el seminario de fin de semana, que es día y medio, sábado y domingo, tiene un costo de 700 pesos, que por supuesto, nada más que te enseñen a apreciar tu vida humana, dime si valdría la pena o no. Y decías, y ya invitabas, a los lunes que manejan meditación abierta al público. El público en general tiene un cuata de recuperación de 50 pesos, justo cierro 25.70, este lunes me toca dirigir a mí la meditación. ¿Hay que llamar antes para apartar el lugar o algo así? No necesariamente, lleguen un poquito, si llegan a las 7.15, mucho mejor, porque luego hay gente tarde, y a veces los regresan porque ya no caben en la sala. También les compartí por el Facebook dirección y teléfono, y toda la información de la plática del seminario, porque justo ahorita nos tenemos que despedir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nos abren la puerta hacia otras formas de vivir, y claro que, ¿por qué no aspirar a estar mejor y sentirnos bien? De eso se trata. De eso se trata. Muchas gracias. Espero que tengan ustedes un excelente jueves. Quédense aquí con nosotros en Zona 3, y si quieren escuchar nuevamente el Coffee Break, pues les espero mañana en punto de las 12, en esta estación 91.5 de FM, en www.zona3.mx, o también, por supuesto, por redes sociales de Zona 3, y para todos aquellos que quieran saber más de esta información, les invito a pasar a mi fanpage Claudia Caballero, ahí en el Facebook. Muchas gracias. Hasta mañana. Buen día.